Los pilares del matrimonio son la confianza, la sinceridad, el respeto, la comunicación. Pero un pilar mayor aún es cuando Dios está en medio de una pared. Su palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Por eso nos hemos unido en este tema, a favor de la familia, en contra del divorcio. Vamos allá. Amando, amándoteo, amando, amándoteo. Cuando se trata de amor no basta solo con decirlo, ni con escribirlo. Es necesario vivirlo y lo que viviré contigo, lo que vivo y he vivido. No cabe en una canción, no cabe en un millón de libros, no. Dios me regaló la más hermosa gema, capaz de convertir cada problema en un poema. Claribel, Claribel, ya tu nombre no se equivoca. Perdí el control y me estrellé en las curvas de tu boca. Yo tan desatento, loco y desordenado. Y a pesar de todo me has demostrado que me has amado. Porque sigues a mi lado aunque conoces mis defectos. Siempre dispuesto a protegerme sin poner preceso. Yo no puedo asegurar que este amor nunca morirá. Pero si un día muere también resucitará. El pastor nos dijo hasta que la muerte nos separe. Pero este amor tan grande no existe en nada que lo pare. Te paraste a predicarme, ese día en el conde. Yo arrebatado en malo coro con un bote. Yo era un mujeriego, pero tú me frisaste. Aprendí que el amor se trataba de valorarte. Nos mantuvimos fieles hasta el día que nos casamos. Sin quemarnos, sin pasarnos, sin pecados nos guardamos. Tú me regalaste lo que en el mundo carecía. Te llevé al altar, la impura, yo te hice mía. Tú eres mi princesa y tu nombre no es Sofía. Una prenda de gran precio porque lo bueno no se fía. Tú eres el regalo que yo no me merecía. Pero Dios premia a los que en él confían. No me imagino un día en el que tú no esté conmigo. Y sacarte de mi mente todavía no lo consigo. Yo viejito y mi viejita a mi lado. Yo dándote besito con batón y de dientado. Te amo y a los cuatro vientos lo proclamo. Que estoy a tu merced como un siervo a su amo. Recuerdo aquel concierto cuando atentos nos miramos. Con cosas que expresamos, simplemente delatamos. Que había atracción e intención de abrazarnos. De acurrucarnos, hasta besarnos. Pero me contuve, respeté, hice otra cosa. Por eso hermosa, eres mi esposa. Quiero vivir atento, siempre ser tu sustento. Sin ti sería incompleto, eres mi complemento. No quiero que nada ni nadie nunca te aflija. Gracias por amarme y ser la madre de mis hijas. Amándote, mientras vida tenga, estaré. Amando, amándote, oh. Amando, amándote, amándote. Mientras vida tenga, estaré. Amando, amándote, oh. Amando, amándote, oh. Sí, mira, dame un beso un cuido. De esos que me frisen y aceleran mis latidos. Viene, viene, viene susurrando que me amas a los tiros. No son cosas del destino, es que Dios así lo quiso. En mi casa de cartón, posean un castillo. Tendremos una familia, me darás un par de hijos. La pistola del amor, la jalado del gatillo. Y tú has sido la mala de amor que me ha herido. De tu gran amor, yo quiero ser tu apóstol. Entre mil mujeres blancas conocí a esa morena. Ella es la razón por la cual escribí este tema. Cada vez que ella me llama, mi corazón se quema. Por la curiosidad sé saber si en verdad me ama. Es su decencia, su presencia, su delicadeza. Modelos de pasarela deben envidiar su belleza. Está en cada pensamiento que hay en mi cabeza. Dudo de su identidad, al caminar parece una princesa. Esa que con su mirada me embeleza. Inspiración, la creación, la perfección de la naturaleza. Por las noches sueño que me besa. Desilusión al despertar porque la realidad no es esa. Desde que te conocí te tomé afecto. Mi corazón dijo detente, quizás no sea lo correcto. Te conocí tarde, sabes a qué me refiero. Pero quien controla el tiempo, sino el Dios que está en el cielo. Pero amándote, así viviré, yeah. Cuidándote, sirviéndote, yeah. Yo te prometo, te protegeré. Y si me pides lo imposible, lo intentaré. Pero no te prometo, Castillo, no tengo chavo. Te prometo ser la reina del lugar donde vivamos. No te prometo de que no hayan discusiones. Te prometo que a los problemas le encontraremos soluciones. Yo te dedico mi vida, si te parece. Vivirla y darlo todo para que este amor no cese. Dime qué hombre puede dar lo que carece. Ni mil vidas me dieran para dar lo que mereces. Amándote, mientras vida tenga estaré. Amando, amándote, oh. Amando, amándote, oh. Amándote, mientras vida tenga estaré. Amando, amándote, oh. Amando, amándote Amando, amándote